Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. En los Sutras de Patanjali, el número 51 del apartado 3 dice Del desapego, incluso de esta imperfección de la semilla y su destrucción, resulta la liberación. Este párrafo antiguo se refiere a la liberación de toda atadura terrenal, incluyendo tu cuerpo. Que al final morirá. Y de esto viene la meditación de esta semana. Del desapego del cuerpo y la expansión de ti. Con tres meditaciones, básica, intermedia y avanzada. Se trata de sentir la liberación a través de la observación de la conciencia en la idea de que somos más que este cuerpo. De sentir la plenitud misteriosa que aguarda dentro de ti. Según los Sutras, si lo logras en su totalidad, se producirá la liberación total. Vamos a comenzar. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Relaja toda tensión y enfócate en este momento. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Ahora respira tranquilo. Enfócate en tu respiración y en el presente un momento. Que esto sea lo único que ocurra en tu mente. La mejor forma de empezar este ejercicio es sintiendo la vida que llevas dentro. Dirige tu conciencia a este sentir. No es ningún punto en particular. No se encuentra en tu corazón o en tu cabeza. La vida es un sentir. Siente tu conciencia en este presente y en la vida. Hazlo. ¿Qué es la vida? Si no está en ningún sitio. Solo se siente. Se experimenta. Y solo en el presente. La vida es un pulso cósmico que abarca todo y está en todos lados. Muy en particular en un estado de ti que no es de este mundo físico. Se siente en otra dimensión. En otro estado del ser. Si pones la suficiente atención, podrás notarlo. A continuación, siente este espacio no físico donde guarda la vida. Si pones el que está grabando todo y está en el puesto de ti que va a tener este espacio no se desconectada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu cuerpo regresará al polvo. Esto es inevitable. ¿Qué serás tú cuando esto ocurra? A continuación, enfócate en la muerte de tu cuerpo. ¿A dónde irás? ¿Qué misterios te aguardan? ¿Qué sentirás tú cuando esto ocurra? ¿Qué sentirás tú cuando esto ocurra? Puedes escuchar tu respiración de fondo. Todo está muy tranquilo. Esta atmósfera de paz hace que sientas un ligero calor en tu pecho, que se va expandiendo hasta abarcar primero todo tu cuerpo, luego tu aura que es una energía que te envuelve. Siente y expande este calor agradable en ti. Hazlo. Tu cuerpo, todas sus necesidades y fragilidades desaparecen. Solo quedas tú como una poderosa presencia. inagotable, en plenitud máxima. Solo sientes amor, gratitud, una libertad infinita que llena toda tu conciencia. No lo olvides, mantente en el presente. Te dejaré un momento para que sientas todo esto. Porque esto es lo que eres. Yo me uniré más adelante. Te dejaré un momento para que sientas todo esto. Te dejaré un momento para que sientas todo esto. Gracias por ver el video. Samyama es fijar la conciencia en un punto. Esta vez es en la liberación de tu alma de toda atadura física, sintiendo el ser consciente que trasciende todo. Tu respiración te dará un ritmo continuo y estará de fondo mientras meditas en esta idea. Déjate llevar y profundiza hasta que tu conciencia y esta agradable sensación de liberación física sean uno solo. ¡Gracias! Comienza a emerger un silencio. Pero no es cualquier silencio, sino uno especial. Algo que te reconforta. Esta es una de las últimas señales de que estás en el camino. Déjate llevar. Déjate llevar. Tienes todo el tiempo del mundo. Suelta aún más. Como si quisieras fundirte y simplemente ser en el presente. Este silencio será más grande hasta invadir cada rincón de ti. Tú solo continúa. Tú solo continúa. Suelta. Como si estuvieras flotando en el espacio infinito de tu ser. Te dejaré un tiempo más prolongado para sentir esta tranquilidad dentro de ti. Yo me integraré más adelante. Mi espécie. Soykero. Nadie. Estás. Número. Estás. Un subjetivo de tu ser. Estás. Estás. Es. Tenemos. Estás. Estás. Gracias por ver el video. 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 Te invito a que no te pierdas la meditación intermedia y avanzada de este ejercicio. Con tiempos mucho más profundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.